Una serie de paquetes sospechosos ha hecho tambalear la tranquilidad de los estadounidenses. Se trata de sobres con supuestos artefactos caseros que contendrían explosivos y que tenían como destino la residencia del expresidente Barack Obama en Washington, D.C. y la de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en el estado de Nueva York, pero fueron interceptados por las autoridades. Al ver este tipo de paquetes es necesario estar alerta. Si ven algo sospechoso, algo que no conocen, tengan extrema cautela. Llamen a la policía. Otro paquete hallado en la oficina de correo de CNN forzó la evacuación del edificio Time Warner en Nueva York. Estaba dirigido al exdirector de la CIA, John Brennan, colaborador frecuente del medio y notable crítico del presidente Donald Trump. La policía aseguró el artefacto y lo retiró para la investigación. Adicionalmente, había un sobre que contenía polvo blanco y era parte del paquete original. Estamos investigando este hecho. Un cuarto sobre tenía como destinatario al exfiscal general Eric Holder, pero fue entregado por error a la oficina de la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, que también tuvo que ser desalojada. Asimismo, otro paquete sospechoso llegó a la oficina de la representante demócrata Maxine Waters. El primero de los artefactos que las autoridades investigan y que también tendría material explosivo fue dejado en el buzón de correspondencia del multimillonario George Soros en Nueva York en la noche del lunes. Soros es un fuerte crítico de los conservadores y defensor de las causas del Partido Demócrata. El presidente Donald Trump ordenó una investigación exhaustiva. Los hechos, calificados por las autoridades como actos de terrorismo, se presentan a dos semanas de las elecciones de medio término en Estados Unidos, que se realizarán el próximo 6 de noviembre.